Como hemos visto, en México existen varias maneras de celebrar a la muerte. Aquí una probadita de estas manifestaciones que incluyen artes escénicas y música. El sistema de creación de la Secretaría de Cultura se suma a las conmemoraciones por el Día de Muertos con un programa que incluye teatro infantil, danza y un concierto. Las actividades se iniciaron hoy en el Complejo Cultural Los Pinos con la propuesta escénica para niños Gaño Mujillo Ambaro a cargo de Claudia Mariclán y con el concierto del Dueto Volcánticas. Mañana continúan las actividades con el dúo Uglara que en confusión de flauta y guitarra, milongas y acordes oaxaqueños conmemoran la fecha. Va a traer música mexicana y argentina. Entonces van a ser un mix de flauta y guitarra para presentar esto. Eso es, por ejemplo, también el Día de Mañana, pero en otra sede. Aquí mismo en el Complejo les vamos a estar mandando la información. El ballet se apropia de una nueva sede con un montaje inspirado en un célebre mural. Vamos a presentar Catrinas. Obviamente basados en la garbancera de este mural muy famoso, van a presentar un ballet que el maestro Erick va a montar justo con 15 bailarines y que se van a presentar en la ermita de Vasco de Quiroga. Esta ermita es muy poco conocida, está ya en la cuarta sección que casi nadie todavía visita, pero es donde se están haciendo varias actividades y que los invito a que realmente la vean. Es bellísima a nivel arquitectura. El sistema de creación también hace un llamado a la solidaridad ante la situación que enfrenta el Estado de Guerrero. Es importante recordar que hay muchas personas que están ahorita viviendo días complejos, momentos muy complejos por todo lo que pasó con el huracán Otis. El Complejo Cultural Los Pinos, Vasco de Quiroga, varios espacios están abriendo sus puertas para recibir donaciones en especie. Es muy importante mencionarlo, en especie. La programación completa del sistema de creación para este Día de Muertos está disponible en su sitio electrónico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Gobierno de México.